El presidente Duque, queremos invitarlo a la Sierra Nevada de Santa Marta. Ojalá pueda visitar los tres departamentos porque hay que atender la emergencia que hay a los tres departamentos. Lo que le estamos proponiendo al gobierno nacional es que hagamos un trabajo real de poder reubicar a las familias arhuacas de la parte alta a la parte media y la parte baja en la zona productiva porque realmente arriba es muy frío y hoy estamos quemando lo que no debe quemarse. Incluso nosotros hemos pensado que la sierra debe ser declarada Patrimonio de la Humanidad como reserva natural y cultural, que es lo que se caracteriza a la sierra. La explicación cultural es que el hombre ha desordenado la naturaleza y si el hombre no entra a conciencia que hay que respetar la naturaleza, seguramente que esto es un principio de las cosas malas que empezamos a mirar. El secamiento de río, exceso de verano, exceso de lluvia, incendios, terremotos, etc.